¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Free Fire En el día de hoy les voy a decir algo que me pasó el día de ayer jugando una partida en clásico La verdad que al principio me asusté por el ruido que escuché cuando estaba jugando una partida en clásico No tenía ni idea de lo que se trataba Pero bueno, aquí les dejo una foto de lo que era y lo que me encontré La verdad aún no sabía que Garena había agregado esto Porque Garena en la actualización nunca nos avisó sobre que iba a poner este llamado dragón La verdad no sé en qué momento de Garena lo puso Creo que al principio no estaba o si estaba, no me había dado cuenta Pero bueno, así es, como les digo que ha salido un jodido dragón El dragón sabe andar merodeando por Vimasati, por Pig, por Clock Tower Porque en la nueva actualización en Clock Tower hay una nueva silla No sé en sí cómo se llama, se me olvidó el nombre, pero bueno Y eso, aquí les dejo una foto del dragón Que cómo era, la verdad que en ese momento que estaba jugando eran como las 11 o las 12 de la noche En el momento que estaba jugando porque recién había actualizado el free Y por eso me asustó bastante, la verdad no tenía ni idea de lo que era Después ya vi que era un dragón Y que supuestamente ese dragón sirve para cuando no hay gente o no hay gente campeando El dragón sabe salir Pero cuando hay gente campeando el dragón no sabe salir O también la segunda, que mucha gente está diciendo que este dragón es para los hack, anti-hack Por así decirlo O también este dragón podría hacer algo nuevo Podría hacer algo nuevo sobre la temporada que ya faltan pocos días para que se acabe Y eso pues, aún no se sabe en sí para qué es este dragón Solo Garena lo decidió agregar Y también han agregado una plataforma de lanzamiento Que la verdad no sé en qué lugar está ni para qué sirve Pero bueno Y sin más que decir pues, les digo que no puedo grabar el free En estos días no he podido grabar porque el programa que tenía se llamaba Action Y como el programa sabe caducar Yo lo descargué por internet pero lo descargué hackeado por así decirlo Y pues, se ha caducado Y ahora ya no puedo grabar con eso Y ahorita estoy grabando con otros programas Pero este programa no me permite grabar el juego Así que por favor, si se suscribes Trataré de buscar la forma de grabar Lo único que sí puedo Aquí hacer unos directos Así estable, por así decirlo Pero no sé Algunas gente los ve, otros no los ve Porque no me da para grabar O sea, el juego no me permite grabar Solo me permite hacer directos El programa no me permite hacer directos Y eso Y ahí sin más que decir Pues no olviden dejar un buen like Suscribirse al canal Compartir este video Para que más gente se una a este canal Sígueme en Discord Como les dije en el video anterior Lo tengo activado Ahí estaré hablando O chateando Por así decirlo Cuando estemos jugando partidas en Free Fire Así De chill Y sin más que decir Pues a continuación Les dejo con un video Un video de otro juego Que lo quería subir al canal Pero no lo subí Porque en sí Mi contenido Específicamente Es de Free Fire Pero bueno A continuación Les dejo con el juego Ahí les va el juego X E L Sí X L Ya L Y Y Y Y Y Y Y Y Y Q Q Q Q V Q V Sí V V de burro Ah pues Tres J Tres J Tres Tres Y sale todo como yo Sí Sí Todo como yo No es válido Ah No vale El código del equipo No es válido Compruebe que esté escrito correctamente A ver A ver Pero 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 Lo que te estoy diciendo Es que estoy repitiendo Si es que Por si acá A ver Ya X Ya E L L El comienzo X L Y Q Ya B 3 J Ya Ah ya Espérate Ahí sí Ya Brown and beauty LJ La es de rango 8 Y recién rango 1 Sí Que tú recién empiezas Vamos a jugar Y me mueres Ya te envío una solicitud de amistad A ver ¿Verdad? Ya Yo soy una mujer O este cara Es que son algunos personales Ahí son algunos personajes Ahí después ¿Qué hago? ¿Qué se hace? Espérate Espérate Voy a poner a un Hombre Oh my god Ya Ahí ponle todo Ponle todo listo Todo listo Ya 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 está cargando Ya Vale Ya 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 Uh Te hace un ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo destruir No No Eso es para que te escondas Mira, mira Eso es para que te escondas Ah Ya Eso es para esconderte Para si Si hay uno No puedo correr Eso es como que si estuvieras campeando Ya Ya Cuidado Mira que yo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Vuelve en 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ya regresé Es que no se puede jugar Ahí te ves Espérate, espérate, espérate Me mataron Me llamo Shelly Volver a jugar o salir Volver, volver Ya, esperando Mira a ver El que El que yo soy Si el chico Si te sale Uno ¿Qué? No te pongas muy Dame cofre Al frente de él No te pongas al frente de él No te pongas al frente de él Y no No te acerques al que está ahí No te acerques No te acerques ¿Por qué? Porque ese es el tema Que se me va a tratar Ya maté a tu compañero Cuidado 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 Ah, vale Así es Espera que estoy grabando Ya, ya Cuidado Cuidado Que no se Como me recupero bien Ahí, ahí Quedándote quieto O O O en la tierra Ah, ya se como disparar Lol Lol Me matan Me matan Me matan Me matan Mira Mira, cuando te salga Algo abajo 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 Más de amarillo Es porque tiene la última Tiene la última La última ¿Cómo se llama? El poder que tiene más Ah, ya Cuidado 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 Yo quitando vida Morí Yo también Mucho morí Yo Cuidado 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 Si te sale Si estás afuera De esa Pasada Cerde Ahí te va quitando vida Ah, vale Vale Dale, pon otra vez Volver a jugar Ya Sí Ah, vale Vale Es para que aprendas Para que aprendas Que es primera vez que juego Si, por eso La primera vez jugando Brawl Brawl Es para que te dan esos cofres Eh, eh Esta, como se llama Esta energía Para que tenga más vida Ya, pues Pero ¿Qué me lo coge esto? No, es que si No, es que si Yo cojo también Mira, a ver Mi arriba de De tu nombre Tienes tres Ay, ay, ya Por lo que somos aquí Ah, vale No se puede correr más rápido No 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 Toma una gema Cuidado que por aquí hay uno Creo Ya lo vi, ya lo vi Ya lo reviento Mira, a ver Ese El mismo que yo tengo Es el que tiene sema No No te acerques Porque ese es el que te da Que más danos Me mata, me mata, me mata No, no Sube, sube, sube Ven, ven, ven Ven acá, ven acá Me mataron Me mataron Me mataron a mí también Me mataron Me mataron Me mataron No, no No, no Me mataron Me mataron Volvieron a jugar Volvieron a jugar Están 13 minutos Jugando Y no existen para construir Aquí, no No, aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Me acabe No se puede correr más rápido No, no No se puede Me distrae esto Mierda Mierda Espérate, cuidado Que ahí arriba hay uno Yo no me estoy atacando Para atacar Dale, dale Espérate No Espérate No, no, no Ahí uno, ahí uno Ahí uno, ahí uno En opinión No está tan feo El juego No le disparo a nadie Estoy disparando Por disparar Mira, a ver Tiene que apuntar Tiene que apuntar Sube, 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 sube Sube, no soy yo Ven, sigue, me sigue Sube, sube, sube Ven, 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 ven Ven, ven ¿No puedo subir? No, no, sube, sube, sube Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahí tiene Tu personaje corre más rápido Que el mío No, así son todos ¿De verdad? Sí, sí, son todos Ya ganamos Ya ganamos Ah, no, estoy viendo No, 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 no No, no Mata, lo mata, lo mata Solo no lo va a matar a mí Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Yo no me puedo matar No, no No, no Fue esto, no Tenía que disparar No estoy disparando Es que, mira, si tú aprietas Ese es el autoapuntador Y ahí te disparas a las torretas A las torretas que tienen en sus manos Y si le puedes Y si tú mismo le apuntas Ahí es diferente Ahí es que tú le tiras Tú me estás apuntando para darle a tu personal Ya pues, di tu canal pues Mi canal es Shony Parrale Ya J-H-O-N-N-Y-P-A-R-R-A-L-E-S Vale, vale Ok, Browstone Nos vemos Adiós ¿Algo más que decir? No, nada Sin comentario Sin comentario Vale Nos vemos Chau Chau